Días que perdimos atrás de lo que está Eh, seguimos acá con mirada espectador Nos pueden escuchar y vernos también A través de nuestra web que triple W.larceta.com Aplausos.com.ar W.larceta.com.ar Grupo de los Sónica Mejor operadora Sónica Ahí está el señor Sean, vamos Y con mi compañera Eugenia Donácemento Que nos pueden encontrar en Instagram En arroba Gus Rodríguez O K o en Renacer Y en Facebook Mirada de Espectador Yo vi varios espectáculos Este excelente humorista Actor, cine, televisión Radio, todo, todo Y el otro día Hermoso, una terraza Que es un emblemático Teatro del Picadero Hermoso Y en la terraza Es una cosa, viste, distinta Más libre uno Un espectáculo Cómo se maneja un baño Y vino el señor en el baño El señor Rudy Chénico Vamos Y hablando de historia de vida Historia de baño Historia de todo De todo ¿Qué tal Rudy? ¿Cómo te va? Muy bien La verdad Muy bien Y muy feliz de hacer este espectáculo Muy feliz Muy ¿Cómo nació el Picadero? ¿Cómo fue la conexión? El Picadero nació Mirá como es toda la casualidad Eugenia recién me habló de mi hija Sí Sí, bien Yo fui a ver a Machín Sí, Luis Machín Con mi hija La última día de ver Al Picadero Al Picadero Sí Y ella llegó tarde Sí Entonces yo le estaba esperando Después le digo ¿Qué puedo hacer? Y empecé a pasear por ahí Yo lo conozco a Sebastián Blutrach Sí Y hace mucho, mucho, mucho Hablé con él Le dije Si la terraza está libre Y así fue ¿Qué hago? El sábado pasado Hoy Y el sábado El señor del baño Con precios Absolutamente Y tira la cadena Tira la cadena Claro Porque La diferencia Entre el otro Y este Es que en este Cuento Historias Que parecen escritas Hoy a la mañana Lamentablemente O sea Hay una cosa Que yo lamento Y una cosa Que Agradezco Sí Lamento Que mi espectáculo Tenga una actualidad Siendo un espectáculo Que Tiene Mucho Sí Y agradezco Que yo lo pueda hacer Hoy por hoy Y la gente me diga Ah, pero es de ahora Claro Es otra Es otra historia Es más Se ayornó En el baño Entra Milley Entra Entra Masa Entra el Diego Entra Hay que tirar mucha cadena Hoy Muchas cadenas Muchas 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 Dios mío Además ¿Puedo contar una? Sí Mira Por favor ¿Cómo nació Este espectáculo? Hace muchos años Muchos treinta y pico Yo no tenía laburo Este Y paso A la vuelta de mi casa Había un café Concer de jazz Muy famoso Satchmo ¿Te acordás de Satchmo? Ah, sí Bien Donde estaban los mejores Manolo Juárez El monobis llega Bien Y el dueño estaba en la puerta Me dice Che ¿Cuándo venís a hacer algo acá? Y yo que no tenía laburo Digo Cuando quieras Me dice Pero algo nuevo Le digo Sí Y yo tenía la idea Del señor del baño Del tipo que labuna En los baños Me dice ¿Cuándo? Le digo Més que viene O sea Por mí era Esa noche Bueno Llamó a Dato La escribimos El señor del baño Dato Maravilloso Y hoy viene Hoy viene Ah Te va a ver Y Estrenamos para hacer Cuatro funciones Cuatro Mira Cuatro sábados Llevamos Aprox Tres mil Y está Lo hice En francés En Francia En Italia En italiano En portugués En Brasil Etcétera Etcétera Querido Sabés que la terraza En el picadero Que tiene otra magia Empezó a ver ahí Con la pandemia Como se puede hacer Un espectáculo Claro En un ámbito De espacios cerrados Exacto Estaba Susana Linal Y yo vi a la Susana Linal Y vi a la Rita Cortés Así es Y dijo Ahí la terraza Qué bueno Y está bueno Que pueda la gente A divertirse Necesitamos mucho reírnos No, no Es que La risa Hoy por hoy Es transgresora Sí Es casi Sí, sí Eso digo Total O sea No solamente es salud Sino que además Es una de las pocas Posibilidades Que tiene la gente De cortar La Perdón Lo voy a decir En inglés La mierda De angustia Que hay Por supuesto Yo hablo en inglés Más que nunca Ahora Y pensaba Que tenemos sentado acá A alguien Que trabajó En la revista Del Maipo Que trabajó En La vida es una comedia Que hizo show argentino La mano en la lata Y entre todo eso Estuviste Con Maradona Con Serrat Con El Negro Fontana Rosa Que te quedan De todos esos shows Te estudiamos Viste que te estudiamos Rudy Mirá Hay una idea De hacer Una película Sobre mi vida Mirá Un documental O una serie Que el título Sería Estaré mintiendo Porque yo Cuento historias Que vos Estás contando Y la gente Me dice Estarás mintiendo Pero después Aparecen O archivos O fotos O videos O testigos Que demuestran Que eso es verdad Por ejemplo Hice una función Para Diego Maradona En Trigoria En el Mundial del 90 Tengo testimonio Además de tener fotos Tengo testimonio De Juan Simón De Sergio Goicoche Etcétera Con Serrat Hicimos Vino a verme En Barcelona Donde hice El señor del baño Este Que bueno Y el señor del baño Está en todos lados En el barrio De Sanz Claro Es un tema universal Y vino el nano Estaba en primera fila Y yo Le dediqué La función Con una cosa Que a los catalanes Primero Mucho Mucho No les gustó Dije Le quiero dedicar La función A un porteño Amigo Que por esa cosa Del destino Nació aquí en Barcelona La gente Me miró medio mal Dije No se preocupen Voy a contar Un chiste Alusivo A ustedes En homenaje A ustedes Y conté Un chiste Fantástico ¿Puedo contar? Si por favor Te pido Ahora me quedo Sin nomás El hijo de un catalán Se va a casar El deber de su papá Es darle recomendaciones Consejos Sale de la iglesia Lo agarra de un brazo Lo lleva a una esquina Y dice Hijo Esta noche Tomas a tu mujer En los brazos Y la llevas Hasta el lecho ¿Para qué papá? Para que veas Que los catalanes Somos fuertes Luego pones en su cuerpo Un ramo de rosas ¿Para qué papá? Para que veas Que los catalanes Somos fuertes Y románticos Luego te vas al baño Y te pegas Una buena ducha ¿Para qué papá? Para que veas Que los catalanes Somos fuertes Y románticos Y limpios Y finalmente Te masturbas A fondo ¿Para qué papá? Para que veas Que los catalanes Somos fuertes Románticos Limpios E independientes Y ahí Serrat Aplaudió Y la gente Aplaudió mucho Y se puso de pie En Barcelona Barrio de Sanz Año 1990 1990 Por ahí Pero después Con el nano Hemos compartido Cosas Hemos comido Asados Es un Es un Él dice Mis amigos Son unos atorrantes Él también Es un atorrantes Che Rudy ¿Y por qué Es un actor? ¿Qué pasó En tu vida? Esa luz artística Digo bueno Quiero jugar ¿Cómo fue Que sos actor? ¿Qué te pasó? Qué buena pregunta ¿Qué te pasó? Yo no Yo no pensaba Ser actor Yo Me gustaba mucho El teatro De chico Iba mucho A los teatros Adolescente Iba a los teatros Independientes La máscara El Trim 8 El lift Y me pongo A estudiar Sociología Yo era Brillante alumno De Sociología Y jugaba al fútbol Tenía un amigo Que jugaba al fútbol Conmigo Que un día Yo ya estaba En tercer año De Sociología Me dice ¿Me acompañas A una clase De teatro? Le digo ¿Hay buenas minas? Me dice Sí Le digo Y era un profesor Que yo no conocía Después supe Que era un Maestro De maestros Este Augusto Fernández Bien Entonces Faltaba uno Pero una improvisación Y me dice ¿Usted se anima? Yo sí Y yo sentí No como una cosa mística Es como una cosa Concreta y objetiva Que eso que yo estaba sintiendo Era lo que yo quería hacer En mi vida Empecé a estudiar Con Carlos Le decíamos A Fernández Le decíamos Carlos No Augusto Ah ¿Por qué? No sé Ahí quedó Carlos era Carlos Yo me hablo mucho Con Romina La hija De una actriz No me digas Mandarle un beso Enor Ese grupo mío Donde éramos Yo estuve cuatro años Era Lito Cruz Lupi Pepe Novoa Urquijo Un abanico de artistas No, no Adriana Cristina Banegas Elena Tritec No, era una fiesta Un festival Franklin Caicedo Caicedo Bueno, en fin Seguí estudiando con él Solo que Para tu sorpresa La sorpresa Eugenia Yo no quería ser actor cómico Yo quería ser actor dramático Es más Yo creo En mi interior Que soy mucho mejor actor dramático Que cómico Estoy seguro Pero bueno La vida me llegó por ahí Y este Así fue Que Bueno, está claro Sí Y después fuiste con Juan Carlos Gené Después estuve un año con Juan Pero mirá como es Yo lo admiré Lo amé a Juan Sí Pero Juan prohibía en aquel tiempo Laburar a los actores en teatro Ah, bien O sea Sus alumnos no podían estudiar Y me llaman para un espectáculo Que a mí me parecía genial Que era Historia para ser contada Con Alberto Fernández de Rosa Beatriz Matar Bien En artes y ciencias Cherniak Sí Y le digo Juan Me están llamando Yo ya había terminado un año con él Le digo Juan Este Me llaman para esto Yo quiero trabajar No solo por el dinero Sino porque me interesa mucho El espectáculo Me dijo No podés Le digo Juan Entonces Yo le dije No me cobre Ah Y él me dijo Bueno Quedamos muy amigos Pero esa fue la historia Mira Sí Vos sabés que Todos podemos cantar tango Como dicen los auténticos decadentes Cualquiera puede cantar Sí Él también Pero cantar en hebreo En italiano O en francés Un tango No pero es Exploré un montón de cosas Piano Guitarra Tap Pero Saben Saben Todo Estudiamos mucho Todo 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 Por favor Mis costumbres sexuales No No Todavía Las tengo Esperá Pero no lo decimos No lo decimos No lo decimos Sí Sí Yo canto También salió de casualidad Porque cuando voy a laburar a Francia Ajá En francés Que hago El señor del baño Sí En francés Monsieur Pipi Se llama Sí Este Me dicen que por favor Cante un par de tangos Y me traducen La última curda Yo francés hablo muy bien De chico hablé Porque mi vieja era Fana de los francés Sí Sí Y canto en francés La última curda Y cambalache Ah mira Y en italiano canto La balada para un loco Qué lindo Y canto Cambalache En italiano Que el mundo Fue Será una porquería Lo son ya En el cinquecento En la actualidad Ajá Sí Decime Jugador de cinco También Eso lo sabemos Sí En el cinquecentores Sí Es completo Del país En el piano De mi vieja Otra El talento El talento Y el entusiasmo Eso vale Y yo todavía Tengo en mi casa El piano Ni con los jubilados Ni con los jubilados Ni con los jubilados Ni con nada Es como ¿Sabés qué? Es como una maldad Hay algo de perverso en eso Y yo creo que en el fondo En el fondo En general Los artistas argentinos Actores Músicos Músicos Rockeros Folcloristas Lo que vos quieras En general Somos gente de izquierda Claro No de izquierda No de No de Garillero No, no Gente de izquierda Sí, sí Popular Y yo creo que esto Es como una Venganza A esta historia Porque es Absolutamente Ridículo Y fíjate Un pueblo sin cultura No existe Un país sin cultura No existe Además porque Pensá que Además de los Oscars Y de las películas Etcétera Vos pensá En Piazzolla Pensá en Marielena Walsh Marielena Walsh Claro Pensá en Héctor Alterio Obvio O sea Pensá en esa gente Que es Absolutamente Maravillosa Y que la gente dice No, perdón Marilu Marini Sí, sí Ahora está siendo acá Francia Rodríguez Arias Que fue uno de los directores Más importantes Total Etcétera 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 Y cómo se llama La pianista Maravillosa Marta Argerich Marta Argerich Darín La carrera La carrera que hizo Darín Leonardo Sbaraglia Un montón de gente Así es Las películas Las películas talentosos Directores Este Bueno Perdón ¿De qué estamos hablando? El tango El tango mismo Vos sabés que yo Que laburé en 11 países Y obviamente soy milonguero Me gusta el tango Y me gusta bailar El movimiento tanguero Del mundo Es casi igual O mayor Que el que hay acá Seguro Sí Recordemos que estamos hablando Con Rudy Chernikov Que lo podemos encontrar ¿Dónde? Este 20 de enero Y el 27 de enero En el picadero En la terraza del picadero Sí Y si yo quiero comprar La entrada de mi casa ¿Cómo hago? ¿Lo vas a conseguir? Esperá Sí Puedo anunciar Dale Adelante Hoy A las 21 horas Sí El sábado que viene A las 21 horas Sí El señor del baño Tira la cadena En el picadero Y la gente de Radio Sónica Tiene 2x1 En boletería ¡Vamos! Ahora ¿Dónde irás? ¿Cómo se puede llegar? 1500 pesos cada uno Buenísimo Entonces Nos van a encontrar en www.larz.com.ar Exactamente O en YouTube Ingresando en La RZ Radio Eso Cuando te pones Mirada al espectador O en mi Instagram En mi Instagram Gus Rodríguez Ok Van directamente El primero El primero Perdón O bien En la boletería Del teatro Ya saben Que Radio Sónica Tiene 2x1 Ahí vas Se bañan Se afeitan Eso Se Baña Y tira la cadena Se te piran Y van Bueno Vamos a ver si cumplimos con todo eso Opa Nos dice Pablo Renzini Grande Rudy Genio Genio El señor del baño Mirá Lo podemos encontrar Lo podemos encontrar también En Arroba Rudy Tchernikoff Punto Actor Y de paso Vamos a Poner a Solana Que tiene Su cine club Que es Arroba Gitana Cine Que Si Quien no ha comido O puede ir a comer Genia Si Exacto Amante del cine Como yo Hija tigre Vamos Y sabes que yo me enteré Del señor del baño Que volviste Este Rudy Mi amigo Marcelo Liberi Claro 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 Marce Que es Gran amigo Y además Es probable Que dentro de poco Que yo cumplo años Muy poco Dentro de Cuatro días Opa El 31 El 31 El 31 cumplís Pará Sabes cuantos cumplo No 80 80 Joder Vamos joder Solo 80 Y cuantas veces Tienes la cadena Cuantas veces Y es probable Que amarse Amarse Lo que además Hace unas tortas Maravillosas Y budines Y budines Muy bien Si Y hablamos de cine Antes de subvención Y me fui Y me voy A El Rey de los Exhortos Olmedo Que no quiere contar De esa época Que es la canción El negro El negro Olmedo Perdón Si Yo aprendí Muchísimo Con Augusto Fernández Si Si Y toda la gente Están y las que andan Si Pero aprendí Mucho En la revista Mucho Total Mucho Un espectáculo Maravilloso La revista Maipo Astros Etc Y el negro Olmedo Era un tipo Fenomenal Pocas Pocas veces He visto Un comediante Con el talento La gracia La relajación La imaginación De él E hice El Rey de los Exhortos Con él Susana Jiménez Creo estaba Mabel Manzotti Mirá Mabel Manzotti Y dirigía Huguito Sofovich Así que Sí, sí No me Perdón Esto es cuando digo Estarás mintiendo No, no, no Sí, sí Sí, sí 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 ¿Qué decías vos? Si yo estoy en mi casa ¿Puedo sacar la entrada Para ver el señor del baño? Sí, también Lo podemos hacer en Plateanet El señor del baño Claro que sí Eso También También Por eso Por eso Por eso Como quieran O Plateanet O se van al teatro Una boletería Dicen Radio Sónica Radio Sónica Vamos Bueno Este ¿Y tenés algún proyecto? Algo No Estamos ahí con el señor del baño A full No, no Yo tengo Yo hago este espectáculo Hasta el sábado que viene Después hago 16 y 17 de febrero En un centro cultural precioso Que hay en Villa Pueyrredón Se llama El alambique Divino Ah, lo conozco Genial Lindo, lindo espacio Hermoso lugar Además tiene piano Sí, sí, sí Y estoy preparando También Trabajo en Italia Yo laburo mucho en Italia Vengo de laburar hace poco Hice ¿Y qué hacemos allá en Italia? El humorismo El humorismo De la tierra del papa Ah, mirá Tú tenés italiano Yo laburo en italiano Mucho Y hace poco Hice un espectáculo ¿Dónde? En el restaurante En Milán Que tiene el Pupi Sanetti Ah, sí El jugador de fútbol Sí Entonces la gente me dice ¿Está mintiendo? No Tengo videos que demuestran Que estoy con el Pupi Y él me presentó Qué bueno Bueno, ahora creo que vuelvo A un lugar que queda en Trieste Perfare Quiero hacer Fontana Rosa en italiano Sí, en Versalles ya fue el tema del teatro Vos naciste ahí en Versalles ¿Cómo? Naciste en Versalles vos Versalles Un director argentino Y me dice Che, ¿conociste Versalles? El Palacio de Versalles Le digo No Me dice ¿Cómo no vas a ir? Me fui Pasé el día en el Palacio de Versalles Volví Y me dice ¿Qué tal? Le digo Cambió mucho el barrio No me dieron bola Sí El Louvre a Nazarre y Jonte Mirá Gallardo y Nogoya Así es Nogoya Qué lindo barrio Tomó el 109 Tomó el 109 Ahí en Nogoya Sí O el 106 Yo viví Nací en Villa del Parque La calle Bea Blanca Y Nazarre ¿Tenés una anécdota con el 106? Con el colectivo 106 ¿Cómo puede saber esta mujer? Y sabemos todos los colectivos Las líneas Cuando hay paro En el colectivo Nos cuentan historias Perdón ¿Qué pasó? Vos sabés que pocas veces Me hicieron una nota Donde yo les agradezco enormemente Porque no hay cosa más fea Que te entreviste Alguien que no sabe un carajo De tu vida Nosotros te estudiamos mucho Todo Todo Porque te queremos El 106 Sí ¿Qué pasó? Cuando yo era chiquito Tenía 6 años 7 Mi vieja Me hace Socio De la hebraica Que queda Acá A 6 cuadras En Sarmiento Y Oliguro Sí Y yo Que era muy valiente No sé si era tan valiente Me tomaba El 106 En Versalles Hasta la estación Malavia del Subte Ajá Y me tomaba El Subte Hasta Pasteur Y caminaba 1 a 4 Como yo tenía Yo me hacía El canchero Tenía un miedo Brutal Me ponía ¿Te acordás Que tenían los dos ¿Cómo se llamaba? ¿Por dónde? Sube la gente El colectivo ¿7 colectivo? Sí O sea Al lado del chofer Había una escalerita Sí Exactamente Donde a veces viajaba O un amigo Y yo me contaba Me paraba ahí Y hablaba con el colectivero Imagínate De Versalles A Malavia O sea Media hora 40 minutos Y le contaba historias Le contaba mi vida completa Pasa el tiempo Y yo tendría Suponete Veintipico de años Tomo un 106 Y el colectivo Me dice ¿Tu vieja sigue tocando el piano? Digo ¿Cómo? Me dice ¿Te seguís peleando Con tu hermana? ¿Cómo estás? Pobre Era Yo de pendejo Me ponía Ahí Y le contaba Mi vida La historia Qué lindo Cuando tenía yo Siete, ocho años Imagínate Habían pasado 15, 20 años Y este Se acordaba De absolutamente todo Mirá, qué bueno ¿Cómo sabés, Eugenia? Viste Sabemos todo Y tenemos un colectivo Ahí De la 106 Yo estuve en la avenida Córdoba A la 106 A avenida Córdoba Y va derecho Sí Bueno Bueno Escuchame Vamos a repetir ¿Qué te da? ¿Qué te cuenta El señor del baño? ¿Cuántas cosas Tiene el problema Con la gente Que va al baño? La gente Que va al baño Se siente ¿Qué problemas tiene? Se siente bien Pero tiene un problema Y es que No hablan normalmente De lo que pasa En el baño Hay temas prohibidos Prohibidos Por ejemplo Por ejemplo La caca Dicen No, no Como con Además no solo No te hablan Sino que ¿Viste los nombres Que le ponen Eugenia? No Este Estuve moviendo El vientre Sí ¿Qué será? ¿Por qué? Ir de cuerpo ¿Por qué? ¿A dónde Cobra el cuerpo? ¿A dónde ir El cuerpo? Este Es más Los médicos ¿Viste que los médicos Te dicen ¿Cómo fue la deposición? Yo agrego siempre De posición De posición Sentado Claro Claro Bueno Pero en general La gente En los baños Hace cosas Que Después no puede hablar O tiene vergüenza Siendo Que en el mundo La gente Hace cosas Tan Espantosas Y no pueden decir Caca Siendo Corrupción Guerras Asesinatos Y dicen No No ¿De dónde venís? No Perdón Y ni que hablar De que la gente No habla de los ruidos Los ruidos Total Sí Los gases Los gases Las bocinas traseras Yo lo que Yo hago muchas Este Palabras usadas Ahí en el baño Ah Ah Es un buen lugar Para Claro Es un buen lugar Eso Me olvido Lo que estoy haciendo Naturalmente El todo La gente Se sienta Perdón Hay un lugar Que es el baño Donde en general La gente se siente Tranquila Y uno Es algo íntimo Nuestro Y claro Y el señor del baño Que es el que trabaja En los baños públicos De caballeros Ayuda Con el papel higiénico Con el peinecito El jaboncito Viste que Yo además Reparto Preservativos Está bien Está bueno Hay que cuidarse Preservativos Alguno me pidió Viagra Pero Viagra No ¿Y no? ¿No ayudas? Bueno Escúchame Y este Tienes una asistencia ¿No? Te atiende bien ¿Tienes un asistente Que te ayuda? No No es un asistente Es Directora Coreógrafa Acompañante Terapéutica Se llama Pandi Bradichanki Es una genia total Y está ahí En la cabina Cabina sacando fotos Sacando fotos Y firmando Y firmando Porque mira El programa La viste La viste ahí El programa La mirada espectador Cuando yo veo Una obra De teatro Como en este caso Que fui a verte Ahí en la terraza Del picadero Yo observo todo La mirada espectador Es muy importante El programa Mirada espectador Porque yo cuando veo Un espectáculo Yo veo 5 o 6 obras De teatro por semana Porque ese es jurado De los musicales Y eso Entonces Cuando estoy viendo A uno Miro Las reacciones De la gente Pero me detuvo Mucho Mucho En la mirada De quien te ayuda Quien te asistente Que se ríe tanto ¿Cuántas veces Debe ver ella El señor del baño? Y se cara de risa Y me transmite Más la risa de ella Que vos Tiene un talento Tiene un talento Descomunal Bueno Y aparte Nos acompañó Hasta acá en la radio Gracias Descomunal Bueno ¿A qué hora tenemos? Función A las 9.25 Una horas Así que pueden Perdón Es una joda Pueden no bañarse No depurarse No perfumarse Vestirse Como quieran Exactamente Ir a la boletería Del picadero Hoy Que es en el pasaje Disépolo Corrientes Antes era Rauch Rauch Esto es en Corrientes Y Río Bamba Media Cuadra Claro Que nace en Río Bamba Y sale para Callao Para la boletería Es curvo Es curvo Es curvo Era un optimista Claro Me quiero despedir Con el chiste De las madres judías ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tengo varios chistes De la NASA A ver Contame Uno Dos madres judías A ver ¿De qué pueden hablar? No sé De hijos Hijos Obvio Una le dice a la otra ¿Y qué fue de la vida De tu hijo? Dice Bárbaro Es ingeniero Trabaja en la NASA Gana 25 mil dólares Por mes ¿Qué fue de la vida Del tuyo? Dice El mío es homosexual Qué lástima No Qué lástima Está bárbaro Porque Se casó con un ingeniero Que trabaja en la NASA Y gana 25 mil dólares Necesito tres horas de Rudy Por lo menos Qué bueno Bueno Rudy Gracias No A ustedes A ustedes Mira Además Perdón Sí No es ajeno A cómo me sentí Lo que ustedes se preocuparon De que este programa Fuese lo que es Por eso hablé tanto Yo hace 15 años Que tengo el programa Ella está poquito La conmigo Cuarto programa El cuarto programa El cuarto Ya te van con cuatro Mira Entonces Y este Y para mí la vida Es el teatro El teatro te sana Te salva Siempre Es sanador Es sanador Y la risa Ni te cuento También Totalmente Gracias Rudy A ustedes Chau Estuvo con nosotros El señor Rudy Chánico Y te digo como siempre Nos vemos el próximo sábado A las 18 horas Gracias a toda la gente De YouTube Que nos escribió Y algunas Bueno Muchos Muchas Mónica Mario Sebastián Juliana A Vivi A Pablo Agustina A Carlos A María Emilia Solsi Rose Vamos Vamos Gente de YouTube Bueno Lo más importante En la vida Que es El amor Así que Que es